Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Dragon Ball Z Budokai de Engachi 3 y como siempre os voy a mostrar diálogos que ocurren al derrotar o al dejarnos derrotar por cierto enemigo, así que a por todas. Ok, turn them back to normal if you want to live. Goku, you caused me quite a lot of trouble, but you're done with now. Goku, I did my best. Well then, I'll finish this. Is this the power of your new form? You're wasting my time. Grandpa! Well, it seems there's another little monkey. Don't worry, I'll come for you next. How dare you! How dare you! I'll never forgive you! What's this? The power level is wiping out! Noiga! You ain't saying, fools! Baby, you ain't saying, fools! Ha ha ha! What's the matter? You seem so helpless! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Grandpa! ¡Te acabé! Uh... ¡Pero! ¡Estoy vivo! ¡No es nada! Ahora señores, siempre acabo diciendo a por todas Ya es una manera de hablar Y bueno, hoy toca empezar con Gran Viajero Esto tiene muy mala pinta Con tres guerreros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, señores, voy a ir a lo seguro Pero a lo seguro, segurísimo Porque esto es muy difícil, ¿eh? Estos tres cerdos Son super cerdos Así que está claro Que vamos a garantizar O a intentar garantizar La victoria, ¿eh? Somos tres y ellos cuatro Pero es que ellos son muy buenos Yo me he pillado a los mejores de ahora Venga, Buu Lo bueno de Buu es que tiene mucha velocidad Ya lo conocemos todos Ay, Dios mío Qué bonito Vale, empezamos demasiado bien Y no me gusta Porque aún tiene que llegar el problema Va, va, va Que te queda poco Bien Es que siempre pasa igual, ¿eh? Cuando queda poco Se motiva Vale, escóndete Vale, ya empezamos mal Vale, a este no le doy, ¿eh? Hay que olvidarse Sí, hay que olvidarse De los Kamehameha, tío Hay que hacer esto, ¿eh? Hay que hacer esto como sea Como sea Me imagino que el otro ataque de Buu tampoco le hará daño Porque Se lo absorberá Así que voy a intentar Hacer solamente este Por si acaso Porque no mecio A ver, cuidado Mierda Ya está Ya está, él no para, tío Eso es lo que odio Bueno, pues nada Cuidado Vale, cuidado Va Vale, bien, bien, bien Señores Estupendo Fabuloso Apasionante Y asombroso A ver, cuidado Con este cerdo Bueno, ya está, tío Ya estamos inventando Joder Qué hijo de su puñetera madre, tío Lo que me jode es que Macho, pero tío Déjame atacar Joder Qué asco de juego, tío Me cago en su puñetera madre, tío Vete a la mierda, tío Vete a la mierda Ya empezamos Joder, tío Es que siempre ocurre igual Es increíble esta basura Me cago en su puñetera madre, tío Y es que es increíble Este tío Parece imposible, tío No le podía hacer La bola de mierda esa No No podía Pues nada, señores Es lo que hay Está el juego haciendo De las suyas Ah, o sea Se absorbe el Kamehameha Joder Qué fuerza, tío Ven, sí Ven, cerdo Ven Venga Inventa, cerdo Inventa Es asqueroso Yo, de verdad Este juego Intento hacer Llevarme bien con él Con otro Que no me va a dejar Hacer absolutamente nada Y no lo voy a tolerar, tío No me lo creo Así de claro, tío Pero no lo sé Patético No me deja hacer nada, tío Es que me cago en su madre, tío Es asqueroso De verdad Es asqueroso A mí me desespera Es que, macho Ahora rompe eso Qué casualidad, tío Venga Jódete Pringado Joder Me tiene hasta los santos huevos El Singlong Iba a decir una rima Pero si no, YouTube Se pone alerta Va, va, va Que esto ya está Cerdo Madre de Dios De mi corazón Ha costado, eh Ha costado Es que me da una rabia, tío O sea Tengo de repente Dos barras de salud A un kombu Y viene un pringado De estos Y te la quita Y te las quita Y pumba Y no puedes hacer nada Bueno, carnaval, baby Sí Buah Tres guerreros también Pues nada, señores Lo mismo de antes No me voy a arriesgar En absoluto, eh Ya lo sabéis Pero ni de coña Cuidado porque está por ahí El gran mono Ozaru Y ya está Bueno, en el anterior vídeo Nos enfrentamos A Baby Vegetta Hicimos la historia Y hoy toca Super androide Número 17, eh Bueno, cuidado Porque esto es una enfermedad Es una enfermedad Este combate, señores Y el juego Hará todo lo posible Para desquiciarme Joder Uno intenta ser buena persona Y el juego Se lo Agradece Inventando puñetazos Venga, sí Ve, ya está Eso, eso es El rey del esquive Baby Vegetta Baby Basura Se llama ¿Veis? Otra vez Yo lo fallo siempre Él no Bueno, y ahora Hace esto Venga Invéntame esta Cerdo Bueno, este juego Solo sirve para gritar Tío Solo digo eso Este juego Solo sirve Para gritar Y para que los mocos Aparezcan antes Tío, es que no le puedo dar Es que es imposible De dar el Kamehameha Es que me tiene harto Este juego, tío O sea, no le puedo dar Con el Kamehameha Con ahora que le queda Una barra Pues ahora me dará El cerdo asqueroso Me dará todo el puñetero rato Tío ¿Por qué el Kamehameha A menos de un metro No le da, tío? ¿Por qué siempre lo esquiva? No, es que hay cosas Que no puedo entender De este juego, tío Si yo utilizo a Baby Vegetta Seguro que yo no lo puedo esquivar Le doy al círculo Y no lo detecta Y está feliz No, voy a tener que usar esto Parece que es lo único Que puedo hacer Porque el Kamehameha Lo falla Según el juego El otro ataque No sé, no lo he probado Porque no me da ni tiempo Vale, cuidado Vale, jódete, cerdo A ver quién se ríe, amigo A ver quién se ríe Vale, cuidado Vale, bien Yo voy dándole a los joysticks Por si acaso Porque Si tengo que hacer La pelea de joysticks Hay que prepararse Bueno, pues lo tenemos Acorralado Si seguimos así Bueno, ahora Que le queda una barra Ahora es cuando Me dará golpe Ahora se lo esquiva todo Sí ¿Veis? El golpecito Ahora le queda una barra Pues ahora es cuando Me va a dar por culo El máximo tiempo posible Tío Este juego es la mayor mierda Que he visto Y lo digo en serio Tío Y no puedo esquivar O sea, no puedo cubrirme No puedo cubrirme Le estoy dando al círculo Pero el tiro para Pues me toca los huevos Tío Ya está Yo un año para sacarle Toda la barra Y él en dos golpes Ya me la saca Tío Es patético este juego Tío ¿Qué queréis que os diga? Es que es increíble Tío Que el juego se inventa La dificultad En mitad del combate Es un hecho Ahora, ahora Porque las tiene Tiene la vida entera Pero cuando le quede Una barra de salud Veréis como no le acierto Ni una otra vez Cuidado Círculo Y lo estoy dando al círculo Que aquí va esta Payaso Mira El aura le ha dado A ver si lo esquiva Venga El juego Es muy adicto A hacer trampa Vale Le queda una barra de vida Así que ahora se inventará Algo para darme La estrategia del juego Es esa Es que Es que Es que Es inevitable gritar A mí me pone muy nervioso Me doy al círculo Se cubre Y se quita Madre mía Patético Bueno Pues no me ha dejado Hacer el Kamehameha Así de cerdo Vale No tengo nada que hacer Contra el mono este De mierda No sé Casi lo esquiva Estando delante de mí Casi lo esquiva El cerdo Hay que hacer esto Si no No podemos hacer nada Venga A tomar por ahí A tomar por ahí Dios mío Tío Este es de los que más me ha costado Solo tengo que decir eso Señores Porque es que Ha sido infernal Menos cerdas Asqueroso eres Baby Otra vez esto Tres guerreros Pero Madre mía No no Vamos a estar haciendo esto Señores Todo el rato esto Porque Super Vegetto Y Super Gogeta Quizá hoy Desbloqueemos A Goku Super Saiyan 4 Yo creo que nos lo merecemos Ya Y con la transmisión Instantanía Hacemos el Kamehameha Y casi no fallaremos Nada tío Siempre me pasa igual Empiezo como el culo Ya estoy hasta los huevos Ya tío Estoy harto de Freezer Tío Te hace los discos de mierda Y yo no le puedo hacer El ataque de velocidad Y si se lo hago así No No le doy Es que es asqueroso este juego Tío No puedo empezar bien No sé Estoy hasta los huevos Tío ¿Qué queréis que os diga? O sea Esto está por encima De la dificultad Está difícil Ya os lo digo No le doy Que hartura Venga va Cerdo Cómeme los cojones Cerdo asqueroso De verdad Que asco De verdad Estoy Ya no estoy disfrutando Con el juego Ahora mismo Solo disfruto La parte de la historia Pero estos combates Tío Son reciclos Un reciclaje Que han hecho Y poco más Para ir poniendo Cosas Este es el mejor ataque Ahora mismo Porque no me falla Ahora Pero es que El Kamehameha Es una cagada Y el otro Pues mira El otro está ahí De vacaciones Le quedaba muy poca vida Pues prefiero hacer esto Porque seguro Que me saca 5 barras enteras Intento hacerle Golpes Cuerpo a cuerpo Tío Estoy desesperado Venga ven Cerdo Ven Nada Tenía que fallar Pero no hagas eso Joder Menos mal No te burles Tío Tienes que pegarle Vale No sabe donde estoy Vamos a esperar Que se mueva Esto ocurre A veces Y hay que aprovecharlo Que no sepa Donde estoy Venga cerdo Hay que aprovechar Porque el juego Ya sabemos Que es un cerdo Y hay que ser Un cerdo Cuidado Ya está Tío Ya está Ya está Nada Toma por culo La racha De mis cojones Tío Se rompe enseguida La racha Lo ideal sería Llegar al cerdo Último Con Bombu Vale Va 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 Que tortura Bueno Cuidado Que esto no ha acabado Vale Bien Hay que asegurar Hoy está siendo Muy complicado Esto Hoy está siendo Muy jodido Os lo digo en serio Bueno Solo queda uno Y me quedan dos Venga otro día Cerdo Si dame Dame Venga vale Hemos quitado una barra Ya Hostia De milagro No quería hacer El Kamehameha Realmente He tenido suerte Y Por una vez Que tengo suerte Yo creo que me lo merezco Vale Esto está ya Prácticamente hecho Vale No sabe donde estoy Vamos a esperar A que se vuelva a mover Venga A la mierdecita Amiguete Pues ya está Con la tontería Hemos tenido suerte Tengo los moquillos ahí Activadísimos Bueno es lo que hay Lo único bueno Es que vamos ganando Puntos Z Bueno esto ya va a ser jodido Pero bueno Vamos a hacerlo de siempre En primer lugar A Satán Que tiene uno Luego Voy a poner Voy a poner Al abuelo Venga va Que creo que al final No lo utilizamos La otra vez Vale Uno Dos Son veinte Creo que Es que no me acuerdo Si podía poner a otro Espera A ver Sallamandos Ahora tengo Cinco Vale Puedo poner a Bug Vale Voy a intentar Poner A Superbug Y ahora Voy a poner Ay no puedo Bueno Vamos a Utilizar Al Bu Pequeño En lo que Yo creo que no está mal Del todo esto Son cinco Así que yo creo que está Bastante bien Bueno a ver A ver que nos depara esto Uff Bueno chao Eran cuatro No eran cinco Eran cinco Hay que acabar con chao Tío Como sea Estoy sufriendo Bueno ya empiezan los problemas Uno está tranquilo Venga va Hostia No me puedes joder Tío Chaus de los huevos Pero si le he dado Tío Dale el regalo Tío Dale el regalo Estoy pulsando la combinación De mierda Juego Es que el juego Tiene ganas de joder De donde pude Tío Menos mal Colega A ver No sé si puedo hacerle El regalo a este Si podía Podía Lástima Menudo asqueroso eres Pisante de mierda No no Estoy muerto Estoy muerto ya Con satán Joder Que asco Da el Gueldo de mierda Tío Me da Me da asco Este cerdo Tío Que era por él Como sea Tío O sea No le hemos sacado Nada de vida Tío Muy lamentable Joder Joder Que os quiva Todo Yo de verdad Que hay cosas Que no puedo entender Hay cosas Que no puedo entender Señores De verdad No sé No sé Qué tipo de chiste Bueno ya está Tío Ya 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 Le estoy dando al círculo Me estoy dejando la vida Dándole al círculo El juego Entiéndelo Vale Cuidado Venga Cuidado 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 Sal de ahí Son guardas Le queda poco Tío Le queda poco Por el amor de tu madre Acaba con él Siempre me pasa lo mismo Tío Le queda poco Y el juego dice que no A ver El general blue Haciendo la guarra Bueno va Este es el tercero A nosotros nos quedan Tres Y los más difíciles Yo creo que estoy No está hecho ¿Cómo puede ser Que lo haya esquivado El general blue Tío ¿Desde cuándo Le han enseñado A este tío A esquivar? Por el amor de Dios Yo creo A ver Lo que no tiene sentido Es que sea tan fuerte Alguno Que debería ser flojo Tío Vale Le doy al kamehameha Pero para el juego No El juego no lo detecta Le estoy haciendo Estoy haciendo el kamehameha Y el juego No lo detecta Tío Es asqueroso ¿Qué queréis que os diga? Es que no lo puedo evitar Es una mierda Madre mierda Kamehamehameha ¿Tú que eres el dueño? Bueno Vamos a rezar Venga coño A comer Estoy muy nervioso Cuidado 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 Pero por qué coño Hace eso Si he hecho un kamehameha Que es tontísimo Este viejo Retírate viejo Retírate Porque eres muy malo Tío Lo que acaba de hacer Es lamentable Tío Y está el otro El truco Es que le queda Nada de vida Como le queda Poco de vida Entonces Se complica Mágicamente Bueno Cuidado Venga Revienta Revienta Aquí te rompen los joysticks Aquí hay que romperlos Porque este juego Es para eso Para romper mandos Bueno Pues ya está Poco a poco Falta el Kibitoshin O el Kaioshin No sé cuál era Ahí Pues nada Ya está inventando Eso es lo que pasa Fallo yo Y acierta él La estrategia perfecta Colegas Aplaudamos al juego Su veracidad Su credibilidad En los suelos Venga Ahora me toca A mi cerdo verde Guisante Pútrido Bueno Falta el El más fuerte De todos Cuidado Joder Qué cerdo Tío Aguanta Aguanta Gran Saiyaman Joder Qué asco Otro abusón Bueno pues nada Me toca a mi abusar Ahora no Esperemos que sí A no ser que el juego Invente algo Es que siempre ocurre lo mismo Señores Creo que va a ser el último Combate Z de hoy O sea Combate Z Misión Z Vete a la mierda Hombre Pero tío Deja de fallar Coño Es que me cago en todo Tío Joder Qué hartura De juego Macho Que me tiene harto De verdad Pero no hay manera de acertar Super Bu Eres una basura Tío O sea Es que es increíble Este cerdo No lo hacierto nunca Macho Eso sí Él no falla Él no fallará Él no fallará Y siga abusando Desesperante Desesperante Este juego Vaya ataque de mierda Vaya ataque de mierda Qué basurita Pero hace el ataque Joder Eso sirve para que yo me vaya a la mierda Vale No lo sabía No lo sabía Pues nada Ahora se lo esquiva este también Seguro 100% ¿Veis? Yo ya sé lo que va a pasar Antes de que pase Tío Estoy muerto ya Cuando empieza no para Él esquiva Sabe cuándo Yo no Venga esquiva esta Pringao Aceituna Venga aceituna No sé tío Es que lo esquiva todo Es el dios Del universo Joder Pero me toca a mí Coño Ahora lo esquivará Mágicamente Mi garganta No sé ni cuánto llevo grabando No tengo ni idea Señores Ahí Me estoy volviendo loco La verdad Venga vamos a hacer este Y nos vamos a dejar Dos guerreros Ahí está Arale No creo que podamos No sé Esto va a ser muy difícil Solo os digo eso Arale Es Jodida tío Muy jodida Porque yo ya me enfrenté A ella en Modo supervivencia Ya lo visteis Que os mostré El último combate De cada modo supervivencia Ahí Bueno vamos a estar haciendo esto Lo máximo que podamos Este va a ser el último Última misión Z O sea Misión 100 Lo de Z debe ser Del Tenkaichi 2 Porque Lo estoy diciendo Todo el rato Y Me suena de algo Venga bien 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 Bueno ahora viene El general blue Ay señor Bueno vale Poco a poco Bien 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 Suave 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 La rival aquí Es Arale La rival a batir Es Arale Y hay que tener Mucho cuidado Ya está dándome El cerdito Y no le damos ¿Se lo crees? Tú y tu madre Se lo crees Venga va Pringao Vamos vamos Cuidado que viene Arale Llegó el momento Hay que aprovechar Es lo que hay que hacer Cuidado que esta no para Esta no para Esta no para No para Es que no para Es muy difícil Vale tranquilo Joder 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 No para No para Es que Cuerpo a cuerpo Lo aprovecha Y se acabó No le doy Voy a tener Voy a tener que hacer esto Porque si no No acabamos nunca Arale Voy a ir a por ti Voy a acabar contigo Te guste o no Me espera Super Android De 17 Y no tengo el tiempo Para perderlo No lo escribes No me hagas trampa Vamos Os aseguro Que cuerpo a cuerpo Arale Es letal Letal Bueno ya está Vamos a la historia B Pues nada Menudo a mierdecita De resultados Combate cuerpo a cuerpo Lo haremos ya En el siguiente Bueno vamos a ver Señores A por todas Como tú digas 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 Grandpa Los androides Están trabados Por favor Lleguen al otro mundo La batalla está empezando Cuidado ¿De acuerdo? Sí, sí Gracias a las acciones Los planos de bebé Están derrotados La paz Revolta Para el momento Resurrecido Desde el mundo 17 Ha become stronger Y ahora Blocks a Goku Estaba bebiendo agüita Agüita Se ve como Estabas teniendo divertido mientras me quedé Estaba en la caja ¿Entonces qué? Te mostraré Lo que es la caja Es realmente Escapar Lo mejor es Escapar Huir Lo mejor es huir Y nadie me ha visto Si me ha dado A 20 metros Claro, sí Chaval Nada, tío Yo no sé Qué tipo de mala suerte Tengo ¿Por qué tiene que atacar El primero? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no lo entiendo Tampoco No lo entiendo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Yo creo que hay que esperar Al R3 Ahí está Creo que tengo que ir Super Saiyan 4 Vete de ahí Joder, tío Qué casualidad Que siempre él Lo hace antes Macho, todo Venga Venga, sí Sácame los cojones Ahora fallo yo Venga Qué difícil es, ¿no? Joder, está todo el rato detrás comiéndome el culo, tío A ver, ¿quieres hacer algo y no me lo...? ¿Y tienes miedo de preguntarme o qué? Tío, pero quiero llegar ahí ¡Quiero llegar ahí! No me deja, es que es un asqueroso, tío Aún su madre Madre mía, qué falso, tío Venga De los que va todo Es que da igual lo que haga, tío Lo tiene todo calculado Me tiene muy harto esto, eh No le doy tampoco, venga No tengo posibilidades, tío No tengo posibilidades Porque es que haga lo que haga El cerdo lo esquiva, tío ¿Veis? Lo esquiva todo, tío Me aburro, de verdad Me aburro, tío Venga, lo tengo delante Esquívalo esto, payaso Pero esquiva todo Pues claro, que esquive esa Y hasta ahora empieza con los ataques de mierda Pero tío, no me deja hacer el Kamehameha Es que no me deja Lo tengo al lado y no puedo, tío Claro, si él es más fuerte que yo Y más rápido Yo no puedo hacer nada Juego, entiéndelo Otra vez Intentando hacer el Kamehameha Y no puedo No sé si tendré que derrotarlo O qué mierda tendré que hacer Pero Me tiene hasta los cantos huevos, tío No hay nada que hacer, tío Que está todo el rato atacándome cuerpo a cuerpo Y así yo no puedo hacer nada Parece que este cerdo no sepa hacer otra cosa, tío Me tiene hasta los santos cojones De verdad Esquiva esto Lo esquiva, tío Este al lado, ¿no? Él lo esquiva, tío Es patético Es que no se puede hacer nada Bueno, lo que me da la sensación Es que no hay más serretres Venga, cómetela Super androides Me parece que no hay más serretres, eh Ha sido un combate frenético Frenético Bueno, no sé si acabaré con él, eh Hay que tener cuidado A tomar por culo, amigo Venga Otro día A dormir No tengo tiempo para esto Pero en serio ha sido solo esto la historia, tío Obviamente no hay transformaciones Pero me parece un poco No sé Muy corto, ¿no? Bueno, es lo que hay No lo he hecho yo el juego No puedo hacer nada Eso es, hostia Guerrero solar 6.000 grados de poder Bueno, pues genial Señores El siguiente va a ser duro, eh Hey, Goku It's been a long time Well, if it isn't Trunks How have you been? Thanks to you I've defeated Cell And the androids of the future I see Then everybody who died in the future Can rest in peace Trunks From now on You have to protect your era Right But you can also come back to my time And fight every once in a while Right Thanks, Goku Oh, and my mother says hi Anyway, later Muy bien Bueno, pues ya está por hoy, señores Yo me despido Y no me enrollo más Que ha sido una locura infernal Así que disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Y no me enrollo más